Hey mamacita, muévelo lento, despacio con eso que tú tienes Yo me siento en el espacio, animal desde el comienzo Hay una nube de humo denso, en un capsuleo intenso Hoy te secreteo lo que pienso Hoy en la noche, hacemos lo que quieras con los ojos achinaos Ya tú me conoces, ojito chiquitito tú me tienes amarrado Malvada de piel canela, que pedí acapella Ame estos alumnos, llévame a tu escuela Entrégate toda, no me dejes vela Ponte sexy y apaga la vela Yo, 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 DJ Ojito chiquitito porque me di dos files Ese gato tuyo para mí me dio el trile Ando conmigo en huevo en doleros bien chilietas Que salga el sol, dale don, dale don, dile Tan santa la niña que según las redes No rompe ni un plato y yo es que soy bien sato, le creo Hasta que veo Que con el blunt se queman los dedos Hacia hasta abajo soy yo, te robé de tu pollo Me siento cabrón con más salsa que el joya rollo Ya tú sabes que yo traigo la receta Pa' comerte completa Y en la noche Hacemos lo que quieras con los ojos achinaos Ya tú me conoces Ojito chiquitito, tú me tienes amarrado Abusa de mí como lo haces con la compa Dale, rompe, mueve el bumper muchacha Esta noche vamos a formar un desorden El novio se despacha Ojito chiquitito, ojos conmigo Pero nos tratamos como enemigos La quieres en la espalda o en el ombligo Falsa alarma, prosigo Y en la noche Hacemos lo que quieras con los ojos achinaos Ya tú me conoces Ojito chiquitito, tú me tienes amarrado Mamacita Yo, yo Dice Atentamente Lo menos querido de la industria Y lo más querido es por el pueblo Maluma, baby Don 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 Royalty World Inc. Maluma Bebe Baby